Increíble mi gente, miren lo que se me ha pegado aquí. Tremendo camarón. Bueno mi gente, la pesca se está poniendo buena, agárrenme el globo. Está buena la pesca, está bien buena. Ajá, diastre, se soltó muchachos. Dale camarón, yo te saco los tichos. Señores, creo que picó algo aquí. Vamos a ver lo que es. Alá, está peleando este pesca. Venga, otro sagu. Otro sagu. Señores, esto nada más es masa. Este es el famoso sagu. De un lado por ahí le dicen chupa piedra. Están picando. Dale, dale, dale. Como que viene algo. Eso, eso. Otro mano. Esto está minado de tabaño. Eso. Vamos allá. Seguimos. Con este. Tengo un... Después, este pecesito. Peleamos. Dame que este vuelve suerte. Está más grande. Sí. Está más grande. Con piedra. Bueno. Uno más. Y seguimos. Bueno. Parece que hay algo aquí. Vamos allá. Eso. Una tilapita ahí. Buenicia. Esa tabaña. Están creciendo ya. Eso. Ya no se come huevo hoy. Sí. Jajaja. Jajaja. Bueno. Aquí viene algo más. Cogía ese. Ah. Dos. Dobletes. Jajaja. Uno. Uno de cada uno. Sago y tilapia. Pero esta la vamos a soltar. Sí. A veces hay que soltar. Se ve que está como huevaita. Sí. Vamos a soltar. Por eso sí. Recuerden gente. Cuando ustedes ven. Ves que esos animalitos así. Todos los vean a huevado. No importa el tamaño. Vamos a soltarla fuerte. Así que vaya. Así la pesca siempre va a existir. No. Pero el otro no lo vamos a soltar. Jajaja. Bueno. Se están activando las tilapias. Jajaja. Buena esa. Ay. Jajaja. Ya está buena. Esta ha sido la más grande yo creo. Jajaja. Esta ha sido la más grande yo creo. Sí. Esa es la más grande de la parte. Buenísimo. Bien clavaje. Sí. Hasta el mojote se tragó el anzuelo. Dame yo salí a buscar a la hermana. Increíble mi gente. Miren lo que se me ha pegado aquí. Tremendo camarón arraigado. Por lombriz y anzuelo. Miren ahí. Qué animalito. Miren la tenaza de ese pajarito. Ay. Cuidado. Yo no quiero que se me pegue a mí. Jajaja. Jajaja. Y duro que mueve. Jajaja. Ay ay ay. Miren que tenaza. Este ha sido un día bueno señor. Este va para el sábado. Jajaja. Jajaja. Vamos a ver a entrar los peces aquí. Esa. Oye qué lindo suena eso. Oye qué lindo suena. Saludito ahí a. Ilusoriano. Que ya. Que ya. Dejó los videos de pesca. No sé qué le digo. Al peje fishing. Uno de los más duros. Pescando allá en el palmar de Otoa. Jajaja. Jajaja. La gente pesca y aire libre también. Lo duro pescando vas. Ahí todos saben. Miren cómo va quedando. Miren cómo va quedando. Doradís. Del agua al sartén. Pescando. 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 Aquí está señores. Parte de la pesta. Una tirada. Pido de un salito. Miren cómo me quedaba desodoradito. El choco va a comer. El choco va a comer. Bueno. Todo fue todo mi gente. Esto es monte y pesca. No olvides darle like. Comentar. Si es tu primera vez aquí. En el canal. Te invito a que te suscribas.